ellos utilizan la tecnología blockchain todos, todas las criptomonedas se utiliza la tecnología blockchain todas, ¿por qué? porque la tecnología blockchain va a permitir que justamente pase a las diferentes máquinas no solamente encriptarlas, sino que se confirmen o sea, los pasos de una transacción es el envío y esto no es que pase inmediatamente hay criptomonedas que se demoran hasta una hora Bitcoin se demora más o menos 30 minutos o 20 minutos en toda la transacción, mientras que pasa la red, la red envía todos los hash a las diferentes máquinas tiene las confirmaciones de los hash y recién pasa a la persona o al destinatario y en eso se van diferenciando las criptomonedas, hay criptomonedas que se diferencian por eso la criptomoneda, por ejemplo, que se diferencia el ADA o ADA o Cardano es la misma moneda ADA es en inglés, ADA es para español y Cardano es su nombre original, Cardano es una de las monedas que más utilizan para operaciones bancarias porque su pase, al igual que en Litecoin, es muy rápido o sea, es bastante rápido en cuestión de un minuto ya se vio la transacción del destinatario al remitente o sea, netamente se ve súper rápido y por eso es que se utiliza y por eso es una de las más importantes está dentro de la top 10 vamos a seguir